Buenos días, mi nombre es Carlos Ávalo Rodríguez. Yo soy el profesor a cargo del curso Razonamiento Probatorio en la Presión Preventiva que organiza la Escuela Garantista mediante su plataforma Cerellus. Durante este curso nosotros daremos una mirada no tradicional al tema de la presión preventiva. Generalmente la presión preventiva se explica y se desarrolla en atención a las reglas jurídicas para su dictado. Sin embargo, no es tradicional la mirada de cuáles son las reglas de conocimiento que tienen que observarse necesariamente para llegar a concluir, por ejemplo, si existe efectivamente sospecha fuerte, si existen efectivamente circunstancias que acreditan en el peligro procesal o las circunstancias que sirven para pronosticar, en último término, la real concurrencia del peligro procesal. El curso empieza el 25 de septiembre. Los espero. Gracias.